¿Quién se viene en el menú, hermana? Ya, tenemos sopa de pollo Ay que estoy gorda, dios mío, de ahí de arriba Hey guys ¿Cómo estáis? ¿Estás en pijama todavía? Sí ¡Ve, ve, ve! ¡Oh! ¡Uy, qué lindo! ¿Sí? Ajá Dijiste a la una, estamos a casar Vlog 303, estoy en Valparaíso El menú, ¿qué se viene en el menú, hermana? Ya, tenemos sopa de pollo Ensalada de lechuga con pepino y pimentón Arroz, pescadito con queso fundido Y chorizo Me cansé, era mucha comida Oh, dormí, qué bonita ¿Qué hiciste, Dani? Bailé ¿Y qué estoy haciendo ahora? Comé Trabajo Ya ha sido un día bien flojo, ¿cierto mamita? Sí, mi amor, porque el frío no ha tenido así po Sí, está bien helado en Valparaíso Va a ser un vlog medio foome Pero más que foome tenia un gato en el bolso Chau chiquillas, tan más dulce ahora que esta en la tosta Chau compadre, adiós, que estés bien Chau chiquillas, gracias por todo Chiquillas, espérame para que subamos juntos Vamos, vamos, vamos Oye que está oscuro, está súper oscuro ahora con el cambio de horas Y de hecho me estoy yendo más temprano de lo que me voy siempre Y está, cosa que ya sabíamos por qué siempre pasa el cambio de horas Pero bueno, no grabé mucho hoy día porque igual quería aprovechar de regalonear Y estar más presente en el momento Y ahora me voy con las chiquillas para arriba Nos vemos en Santiago ¿Me ayudas? No Grabé súper poco y eso está bien Quise estar más presente en el momento Y la verdad que no tenía mucha, mucha idea de lo que iba a hacer De cómo lo iba a hacer Quiero dar un saludo a todas las mamás de mi vida Porque para mí muchas mamás hay una sola Pero hay muchas sub-mamás que también han influido mucho en mi vida Aparte de mi madre está mi abuela Clara Y mis dos hermanas grandes que también siempre se comportaron como otras madres Y también a todas a ustedes que son madres y ven este vlog Un abrazo especial Nada, voy a dejar este vlog hasta acá Que es el 304, no el 303 Voy a preparar una semana a ver si le pongo más pino a los vlogs Está un poco drenado de creatividad Pero he logrado consistencia Y en esta etapa estoy enfocado en las consistencias Así que un besito mamá Te amo mucho No olviden dejar sus preguntas para el Pagua del miércoles Si tienen comentarios de vlog Déjenlos en YouTube Eso sería de gran ayuda Para todo lo demás Estoy en Twitter En Instagram Y en Facebook Y... Un abrazo Acostumbrarse a la nueva hora Suflito y hasta acostumbrados ¡Suscríbete al canal!